Empieza a escribir. Unidades. Las unidades te sirven tanto para física como para tecnología y industria. Unidades de longitud. En el sistema internacional es el metro. ¿Qué más te va a hacer falta? Masa. En el sistema internacional es el kilogramo. ¿Qué más te va a hacer falta? ¿Qué más te va a hacer falta? ¿Qué más te va a hacer falta? Metro cuadrado. Volumen. Metro cúbico. Tiempo. El segundo. Para empezar. Hay una serie de magnitudes que son básicas, que no dependen de otras. Por ejemplo, la longitud, la masa o el tiempo. Y otras magnitudes que son derivadas porque dependen de otras. De algunas de las básicas. Por ejemplo, la velocidad es espacio partido tiempo, así que se expresa en metros partido segundo. O la densidad. Que es masa partido volumen y se expresa en kilogramos partido metro cúbico. Pero siempre con respecto a estas, que son las básicas, ¿vale? Que es lo que puedes medir. Hay otras que son el campo magnético ese, pero eso a ti no te... No lo vas a tener que dar. ¿Tú has aprendido a cambiar de unidades alguna vez o no? ¿Te suena? Sí, poder cambiar de kilogramos a gran comienzo. Si alguno no lo he hecho, pero siempre se me olvida. Vamos a empezar con lo... Lo típico. Vamos a pasar. De kilómetros hora a metros por segundo. Estos son los problemas que te van a dar las velocidades, por ejemplo, en kilómetros hora. Pero en el sistema internacional se usan los metros y los segundos. Entonces hay que cambiar de esta unidad a esta unidad. ¿Cómo se hace? Vamos a usar los factores de conversión. Un factor de conversión es una fracción que te permite cambiar de una unidad a otra. Por ejemplo, si yo sé que un kilómetro son mil metros y que una hora son tres mil seiscientos segundos, yo puedo usar este factor de conversión, un kilómetro partido mil metros, o mil metros partido un kilómetro para cambiar de una unidad a otra. Ya que estas dos unidades son equivalentes, esto sería como multiplicar por uno un número. Por ejemplo, si yo tengo setenta y dos kilómetros hora, vamos a empezar con algo más fácil. Setenta y dos kilómetros. ¿Cómo lo paso a metros? ¿Cuál uso? ¿Esta o esta? Pues como los kilómetros los tengo aquí, voy a usar esta. Mil metros partido un kilómetro. Entonces se me simplifican los kilómetros con los kilómetros y me quedan metros. Setenta y dos mil metros. Se puede hacer una regla de tres, pero no es profesional. Los profesionales usamos factores de conversión. Y esto se puede hacer también con dos unidades. Lo típico, setenta y dos kilómetros hora. ¿Cómo lo paso a metros por segundo? Pues primero, uso un factor de conversión para pasarlo de kilómetros a metro. Mil metros es un kilómetro. Y luego uso otro factor de conversión para pasarlo de hora a segundo. Entonces, como yo sé que una hora son tres mil seiscientos segundos y las horas están abajo, pongo las horas arriba. Una hora son tres mil seiscientos segundos. Ahora, los kilómetros se simplifican con los kilómetros y las horas con las horas. Y lo que me queda son metros partido segundo. Esto sería setenta y dos mil partido tres mil seiscientos metros partido segundo, que es reinte. Entonces, aquí he tenido que usar, como hay dos unidades, y le he tenido que cambiar las dos, he tenido que usar dos factores de conversión.